La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Aquí comienza La Verdad de la Milanesa, un programa diario de lunes a viernes que usted se puede suscribir para recibirlo en su celular a través del WhatsApp 098-344-228. Desde hace muchos años que venimos afirmando, difundiendo, tratando que quienes ven este programa tomen conciencia de una realidad. Yo sé que hay mucha gente ciega y mucha gente que no quiere ver, que están fóbicas, que su líder es Luis o su líder es Tabaré o su líder es quien sea. Y miran solo su líder y lo defienden a montones. Yo voy a pasar una imagen que seguramente a todos ustedes lo va a calentar, como me calentó a mí. Pero yo ya estoy acostumbrado y le voy a hablar algo de lo que está pasando en nuestro país. De las pérdidas millonarias en dólares que tenemos por culpa de los políticos, de la administración, de los gobiernos. Realmente son delincuentes y tendrían que estar la mayoría de ellos presos por el delito de abuso de funciones o por estafa o por fraude. Poneme Leo en imágenes ese, exactamente, ese video. Miren ustedes lo que es. Eso es simplemente un desecho de algunas camionetas, de algunos vehículos de pluna, que quedaron ahí tirados, que no fue arremate, que no fue embargado, simplemente que lo dejaron tirado a la intemperie, dejando que se pudran. ¿Cuántas cosas se podría hacer con una camionetita de esas? ¿Cuántos desocupados podrían crear su propio empleo? Realmente es lamentable, pero es real. Bueno, vendieron un avión completo, un avión completo de pluna, a un colegio de Maldonado en 10.000 dólares, para que el colegio de Maldonado lo lleve y sea una atracción en ese lugar. ¿Ustedes se dan cuenta? No cuidan la plata porque no es de ellos. La viven despilfarrando, viven gastando, viven como los reyes, cobrando salarios impresionantes. Les voy a decir algo más. Más de 3.000 motos están tiradas hoy a la intemperie en distintos lugares del país. En comisarías de distintos departamentos, motos que han sido incautadas por distintos motivos, algunas por tener deuda de patente o no tener seguro, otros por funcionar sin libreta de conducir, manejarla, que no son reclamadas. ¿Y saben qué hacen con miles, pero miles de motos? Las dejan podrir, las dejan que se hagan pelota. Y después todavía son tan inteligentes que en algunas intendencias las ponen en la calle y con una aplanadora las destruyen. Yo digo una cosa. No puede la justicia, el juez o el fiscal competente, disponer que esas motos sean entregadas a gente honesta que quiere trabajar, que les sirva para hacer un reparto, una cobranza, iniciar algún negocio familiar. No, destruyen 3.000 motos en nuestro país. Acá vivimos en el mundo del revés. Bueno, después dicen que yo soy loco o que soy un renegado social, este Bónica, que nada le viene bien, que todo le viene mal, pero si hacen todo mal, si hacen todo para ellos, si hacen todo por un minúsculo grupete de vivos que componen una verdadera asociación para delinquir, que son mafiosos, que han adoptado el sistema mafioso italiano y lo han impuesto en el Uruguay, que se perpetúan en el poder, que no quieren cambiar las listas sábanas, que no quieren crear la ley de ficha limpia para que aquellos que acceden a cargos públicos estén limpios. Solo en este país pasa que delincuentes, sediciosos, mafiosos, asesinos, ladrones en el banco, llegan a ser presidentes de la República. Así no vamos a cambiar nunca, de ninguna manera. Si no nos avivamos los uruguayos, si no nos unimos los uruguayos, los que pensamos honestamente, los que estamos bien intencionados, tengan ustedes seguridad que esto no va a cambiar nunca más y que ya estamos condenados, el 90% de los uruguayos, a vivir en la tristeza, en la agonía, en la depresión. Y así pasa lo que está pasando en nuestro Uruguay. Que no seremos campeones del mundo en fútbol, pero somos campeones mundiales en suicidios. Y este año, 2020, con esta falsa pandemia que nos han impuesto, vamos a batir nuevamente nuestro propio rico y tendremos más de mil uruguayos en un año que resuelven quitarse la vida. Claro, no les importa a los que tienen el poder, no les importa a los dueños de los bancos, no les importa a los que día a día están sangrando los uruguayos con las financieras, prestando plata a increíbles intereses usureros sin que nadie diga nada. No les importa. Son los dueños del país y se apropiaron, adueñaron de nuestras vidas, condenándonos a ser realmente unos pobres desgraciados corriendo atrás de un peso. Hasta mañana, que pasen bien. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.